Bueno, hoy lo que hicimos fue presentar el trabajo que ya se venía haciendo desde Agroindustria, pero bueno, ahora con un marco mucho más importante que es una ley, que la ley tiene dos partes. Por un lado, jerarquiza el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que llevábamos desde acá, pero bueno, ahora tiene fuerza la ley. Y por otro lado también algo muy esperado, que era la modificación de la Ley de Donación de Alimentos. O sea, lo que se logró con esta ley, que era algo que las empresas particularmente esperaban, era atenuar la responsabilidad del donante. Esto quiere decir, no es que se pierde la responsabilidad, sino que lo que se hace es atenuarla como para motivar que más empresas donen. Porque la realidad es que muchas empresas preferían tirar los productos en buenas condiciones por esta cuestión de que la ley no los podía cubrir legalmente. Bueno, ahora lo que estamos haciendo con la ley es motivando que las empresas efectivamente donen más, porque hay muchísimos productos que a lo mejor tienen un defecto de envase, de rótulo, y la realidad es que están en perfectas condiciones. Y el otro punto también muy importante, porque ha habido en algún momento algunas dudas, es que todos los productos que se donan cumplen con el Código Alimentario. O sea, son productos inocuos, son productos que no generan ningún daño a la salud, sino lo que tienen son defectos desde el punto de vista comercial, pero no desde el punto de vista de la calidad o la inocuidad.